¿Qué tal, Venegas? ¿Cómo le va? Bien. Gracias por venir. No, al contrario. Fue muy sorprendente lo que pasó la semana pasada, porque se formó el partido de Venegas, que es un partido, supongo, pequeño. Sí, partido FECI. FECI. Y estuvieron todo lo que es peronismo pro, prácticamente todo. De Narváez, que hacía años que no hablaba con Macri, estuvo ahí, y Macri también. Estuvo La Habana, no sé si Miguel del Ser estuvo, pero después mandó saludos. No, estuvo López Murphy, Aguad. Aguad, Moyano, estuvo Alfredo de Ángeles, candidato por el pro... De La Sota. Estuvo de La Sota, estuvo el Colorado de Narváez, estuvo Patricia Bullrich. Se abrazaron después de aquella pelea histórica entre Bullrich y Moyano. Y Moyano, sí. Se abrazaron y dijeron, tenemos que unirnos. Es que es lo que pide la gente, por hoy, ¿no? La gente está pidiendo que la oposición se una, que tenga una política constructiva, porque este gobierno los va a llevar puestos a todos, ¿no? ¿Es la derecha? ¿Cómo la derecha? Claro, todo este grupo... No, peronistas somos todos. Peronistas somos todos, un poco de izquierda, un poco de derecha, pero somos todos peronistas. Lo que pasa es que realmente lo que reclama el 8N, el 18A, es que se una la oposición, ¿no? Este paquete de leyes que ha llevado adelante el gobierno, si llega a avanzar el 8 y no hay una medida de inconstitucionalidad esta ley, bueno, se terminan las libertades individuales, la libertad de expresión. ¿No es mucho, Venegas? ¿Se terminan las libertades individuales? Se terminan. Acá, ustedes lo conocen a este gobierno, este gobierno va a ir al campo, a los chorizos esos de granos que hay, con camión y va a ser cargada. ¿Quién le va a decir que no? El gobierno va a subordinar a la política, al poder político. ¿Le puede parecer, porque tiene una opinión sobre la reforma judicial, porque tiene un sesgo autoritario, puede sostener que el gobierno va a tener la posibilidad de designar jueces a su gusto? ¿De ahí a decir que se acaban las libertades individuales? Hay como una distancia importante. Ya, ya se han, un poco está reprimida la libertad individual, la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque sí, porque acá uno la ve a la presidenta en todos los medios, en Fútbol para Todos, en todos los canales, y nosotros tenemos muy pocos medios, salvo TN y algún otro medio que nos convoquen, no tenemos posibilidad de salir. Ustedes ven que ellos están haciendo campaña todos los días, y a nosotros los metieron una demanda porque estamos haciendo campaña, y lo único que tenemos es un cartel con el partido FE, estamos instalando un partido. Benegas, muchas veces cuando uno escucha hablar de algunos sectores del peronismo, no-K o anti-K, sobre todo los que vienen del sindicalismo, aparece como un revival de la década del 70. Usted alguna vez lo dijo, dijo que este gobierno es un gobierno montonero o algo así, es como la, inclusive en algunas declaraciones suyas, creo que una de la hoy o de ayer, diciendo que nosotros la única ideología que tenemos es la ideología argentina, como si el gobierno no fuera argentino o tuviera una ideología distinta. No, puede ser, puede ser. Yo digo, cuando digo eso tomo como que nosotros tenemos que dejar las ideologías de lado, ¿sí? Para juntarnos en una mesa a diagramar políticas para, bueno, contener este gobierno. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser para diagramar sin ideología? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser para diagramar políticas sin ideología? No, no. Yo digo dejar las ideologías de lado en la mesa, cuando lo sentemos a hablar de lo que le está pasando al país, simplemente esto. No es que yo voy a dejar de ser peronista o los radicales van a dejar de ser radicales, sino que simplemente no anteponer la ideología en la mesa para poder negociar, para poder debatir y para poder ir con una medida, ¿no es cierto?, parando a este gobierno que viene avanzando por todo. ¿Usted cómo definiría la ideología del gobierno? ¿Cómo? ¿Cómo definiría la ideología del gobierno? No, este gobierno no tiene ideología. Este gobierno es un gobierno que lo único que le interesa es recaudar para darle de comer a este monstruoso presupuesto que ha generado durante todos estos años. Y, bueno, eso es lo que le interesa, porque si nosotros tenemos en cuenta que hemos estado creciendo a tasa del 7, el 8 o 9% durante 10 años, y hoy, bueno, no se puede pagar los salarios de los docentes, ¿qué se ha hecho con ese dinero? Ahora, teniendo en cuenta... Es un poco lo que dice Jorge Lanata, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno se reivindica peronista. No es peronista. No, está bien, pero la inmensa mayoría... El gobierno lo ningunea a Perón, anteponen la figura de Eva Perón para ningunearlo a Perón. Pero Perón, después de 17 años de exilio, vino y volvió a ganar las elecciones y volvió a ser presidente. Lo que le quería decir es que el gobierno se... Es como la época de Menem, que en un momento un montón de... Algunos disidentes decían Menem no es peronista, pero todo el peronismo lo apoyaba. Y ahora ustedes dicen que Cristina no es peronista. No, yo trabajé con ellos. Yo fui el único gremio que lo acompañó a Néstor Kirchner a llevar al gobierno. Pero al año y pico de estar con él, él me di cuenta que no tenía nada que ver con el proyecto nacional y popular que encarna el peronismo. Y yo me retiré, me fui de la casa de gobierno. Un día le dije que si había interna, me quedaba del lado del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hasta el día de hoy, soy un perseguido político del gobierno. ¿Por qué razón Scioli, que seguro usted lo calificará como peronista, o Gioja, que usted lo calificará como peronista, o tan... Están todos subordinados al poder político, están arrodillados al poder político. Entonces, este gobierno somete, es un sometimiento que le hace... Ustedes saben que Perón le daba el 70% a las economías regionales. ¿No es muy peronista eso? ¿Cómo? ¿No es muy peronista? ¿No hacía lo mismo Menem, no hacía lo mismo Perón? Sí, puede ser, pero bueno, acá hay... Yo creo que hay diferencia de Perón a Menem, de Perón a Kirchner, de Perón a cualquier otro que haya estado gobernando, inclusive a los gobernadores, porque este gobierno somete... Ustedes saben que las economías regionales están deterioradas de tal forma que no tienen reacción. La gente de las provincias se viene a las ciudades, a las grandes urbes. Cuando ustedes escuchan que este gobierno dice que hay trabajo en negro y que el responsable soy yo, no, el responsable es el Estado. El Estado es el que debe salir con inspectores de trabajo, infracionar, multar, inclusive clausurar si hay trabajo en negro, o trabajo infantil. Pero, ¿qué puede decir el gobierno si cuando viaja a Angola, lleva a Madeín trabajo esclavo, que es el hombre este de la salada, Castillo? Si lo lleva... Usted como dirigente sindical en el sector que, y esto es un dato que me parece incontrastable, tiene el mayor porcentaje de trabajadores en negro, que es el rural, tiene una responsabilidad. Pero tenemos que tomar que yo empecé con 15.000 trabajadores, y tengo 864.000 trabajadores. Y ese trabajo lo ha hecho el gremio, no lo ha hecho el gobierno, que debería hacerlo, porque la policía de trabajo es precisamente para hacer relevamiento, terminar con el trabajo en negro, el trabajo infantil, y la mano de obra indocumentada. Vengas, hablando de trabajo, tenemos que cortar, porque a las 12 en punto es 1 de mayo, Día del Trabajador, y seguramente aparecerá... Feliz día para todos los trabajadores, y para ustedes también, los que son trabajadores de la prensa. Aparecerá en cadena nacional, con seguramente el himno, como en cada feriado. Gracias por venir, nos encontramos nosotros... El martes que viene. El próximo martes. Chao. Feliz día al trabajador.